Hola mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Mi nombre es Aurora Elizondo y el día de hoy vamos a irnos de tour a la tienda de Walmart. Vamos a hacer changuitos para encontrar cosas que nos iluminen el camino y que sepamos cómo vamos a decorar esta Navidad. Si ustedes quieren ver este video, quédate ahí donde están y como se dice, ¡comenzamos! Estoy emocionada porque sí hay cosas. Miren, hay todo un pasillo de decoración navideña. Así que vamos a ver qué es todo lo que tienen. Miren, ya estoy viendo rojo. De este lado está lo de My Texas House. Voy a empezar con este set de esferas de tres. Son grandes, chicas, y están muy bonitas. Miren, no son de vidrio, son de plástico. Están muy bonitas. Me encantaría que vieran el color. Miren estas esferas de madera. ¡Oh, guau! ¡Qué belleza! ¿Cuánto cuestan? Creo que $14.98. No, $16.98 es el precio. Y estas pequeñas están en $10 dólares. ¡Oh, guau! Están bien bonitas. Miren, la marca de My Texas House. $12.88 este cuadrito. También tienen estos hermosos portabelas, $9.98. Miren la decoración, toda muy moderna, muy simple, pero a la vez elegante. $12.98 y este $14.98 es cerámica. Miren esta preciosura de esferas, $12.44. Están hermosas, súper sencillas. Miren, ya se anda cayendo. ¡Guau! Este venado, $20 dólares. De verdad que tiene cosas muy bonitas. Las casitas $9.96 y estas $14.98. Quiero ver la calidad. Muy diferentes con el tronco. Miren, $8.98. Acá tenemos las coronitas de perlas. $16.98 las coronitas de perlas. Miren, estas me gustaron. Yo quiero ponerle perlas a mi árbol. Ya sea tradicional azul o rosa o de cualquier color, pero las perlas se ven increíbles. Hace mucho le ponía perlas. $20 dólares el arbolito. Miren, es la combinación con la corona. Nada más que esa corona no es muy grande. $20 dólares. ¡Qué bonito está! Todo esto de My Texas House. $14.98 los pinos de vidrio con dorado. No tienen luz, pero les puedes poner una velita. Y $16.98 los más grandes. Miren este cuadro con la decoración. Es como rosita porque está aquí, miren, en la decoración del rosa. Miren, los moños ya te los vienen hechos por si tú no sabes. Los listones de terciopelo $7.98 y son $18 pies. Y miren, aquí están en blanco, este en doradito y este en rosa, pero es transparente. Miren, se tendría que poner como arriba del blanco para que se viera rosa. Este está bien bello, miren, de terciopelo y es grande. Este vale $17.88, es más grande. ¿Y cuántas yardas? $20. $20, ok, me encanta. El pie de árbol $16.88, muy barato. Una cobijita, ah no, sí también es como para el pie de árbol. Miren, aquí se ve $36 dólares. Estas esferas si se caen no pasa nada y viene bastante cantidad, $30 dólares. Seguimos en lo de My Texas House, pero ahora me voy a la colección tradicional. $10.98 esta campana y ya trae ahí, miren, el moño rojo. La más grandecita, $15.98. Están muy, muy bien hechas el material y todo. Miren, el listón rojo, es un rojo, rojo fuertecito, ¿verdad? Miren, en verde, $17.88. Y estos pinos están, miren, $14.98. Los venados también están en $17. Siento que son buenos precios. Este pinito de piñas, $20 dólares, miren. Creo que a lo mejor pudiéramos hacer uno, pero bueno, pues aquí ya te lo venden si lo quieres comprar. Qué hermosísimas esferas, delicadas, elegantes. Miren eso dorado que está ahí. Ay no, $10 dólares, súper un acierto. Y acá tengo estas más fuertes, miren, como las doradas, por $15 dólares. ¡Wow! Y este es el set de rojo con verde, muy tradicional. Así sería como a mí me hubiera gustado decorar si decoraba tradicional. Con estos colores como más subidos, $30 dólares. Ya compras esto y ya decoras todo el año. Al lado de la decoración de My Texas House está la decoración de Walmart. Vamos a ver qué proponen. Por allá veo algo azulito. Hay muy poco azul, chicas. Miren, $4.98 las casitas. Y tienen luz. Tienen luz, miren. ¿A poco no? Muy baratas que están. Me gustan. Por si quieren poner casitas en su área del café o en la chimenea. Están muy bellas. Si no van a utilizar rojo, pues nada más le pintan esto. Pero siento que es un buen precio. Estos pinitos, chicas, yo los compré el año pasado y a mí me salieron en $10 dólares. Y miren, ya los subieron $2 dólares más. Ok, pero no le quita lo que están hermosos. Yo creo que los vamos a poner en la sala de arriba para reutilizar. Ok, está en esos pajaritos. Toda esta decoración es muy tradicional. $7.97 los cojines. Están muy bellos. Ahora veo que el candy lo están combinando con el rosa. Miren, ay, qué cosas más bellas. El osito, qué hermoso. $12.98. ¿Saben qué me parece tan original estos dos piezas? El osito y el pingüino. La verdad, pues no veo que casi nadie decore. Si ponemos notecrackers, siempre los ponemos como solos. Pero estos están muy bonitos. Aquí están estas campanas, miren, de cerámica. Oh, wow. $4.98. De verdad, que qué cosas tan diferentes. Unas velas de madera. Bueno, simulan ser madera. $6.98. Las casitas de jengibre, $9.97. Y traen rosita, ¿verdad? Ay, acá están los hermosos soldaditos de plomo. Que le llevé uno de estos a mi amiga de Monterrey. A Gaby, saludos, Gaby. $7.98. Miren, están los pequeños. Espero encontrar los grandes porque fueron un furor el año pasado. Todo mundo los quería. $9.98 este set de cascanueces. Soldaditos de plomo. Porque luego me regañan. Y estos pinitos están bien bellos. Oigan, pero siento el material delicado. Les voy a decir por qué. Yo tengo unos portabelas de este material y ya me quebró uno aurorita. Entonces me encantaría llevármelos sobre todo estos porque son como de cristal y los pudiera usar para cualquier decoración. Ahí dice que es rosa, pero no. Yo lo veo como nude. Los podemos usar para cualquier decoración. Están muy bellos y muy económicos. Y la verdad es algo que se va a ver de azúcar. Como muy bien hecho, no sé. Miren, ahí está el santa con su tazita de chocolate. $20.00. Este pinito como de fieltro, $10.00. ¿Qué cosa más bella? Miren, el arbolito con la paloma. La paloma de la paz, del Espíritu Santo, $10.00. Y viene a juego con este $11.98. Estos dos son una pieza que te va a levantar tu sala. Si vas a decorar rojo y verde, me encanta. Siento que también queda con la colección de My Texas House. Tú puedes acomodarle de una o de otra manera. Miren, estos arbolitos chiquitos. Los cuadros son buenísimos. Aquí en Walmart, $16.00. Miren este arreglo para la puerta con sus campanitas. $20.00. Me gusta. Estos cascanueces chiquitos que fácilmente los podemos colgar. $2.48.00. Los cuadritos del venadito, del zorrito. Este cojín, miren, $7.97.00. Los cojines en Walmart están muy bien hechos y muy baratos. Miren, en café, $10.00. Ese pino, $17.94.00 de madera. Ya llegamos a la sección del azul. Tres cositas azules nada más. $9.97.00, miren, $9.97.00 este pino. Bueno, de perdido está económico y nos podemos llevar dos, ¿verdad? Dos azules. Miren este cuadrito. $5.94.00, no me gusta mucho, pero los pinitos sí. Este me gustaría, pero no voy a decorar con rojo, chicas. Entonces, yo creo que nada más los pinitos están muy bien hechos, pero me da una idea para después, si quiero reutilizar lo azul, decorar con las berries, ¿verdad? Con el rojo, $8.98.00, oigan, qué bonito está este, ¿eh? La verdad, está súper barato, súper bien hecho. La maceta está bonita. Las ramas, la calidad de las berries. Esto es una muy buena pieza, ¿eh? Se los digo si van a querer decorar rojo. Los santas vintage. Vintage, miren, de candelabros. Ese cuadro, muy vintage, $14.98.00, y quiero que vean la textura. Es como viejito, como papel. Me gusta, me hubiera encantado tenerlo el año pasado. Walmart saca cosas divinas, espectaculares, a muy buen precio. Miren esto. Ya tiene ahí adornado el pajarito. Yo tengo dos de estos. Los puse afuera. El conteo de la Navidad, muy vintage. Todo esto se hubiera visto muy bonito el año pasado. De este lado tenemos cositas de Grinch. Por si tú vas a decorar de Grinch. Yo el año pasado decoré. Miren este Nutcracker con el pavo. Qué hermoso. Así que si ustedes quieren decorar, lleven todas estas cositas. Este Aurorita lo tiene, $15.98.00. Miren esto. Es una Garland. Creo que Aurorita quiere que le ponga todo esto en su cuarto. Si se lo ponemos, pues le voy a llevar más cositas, ¿verdad? Para agregarle a la decoración. Miren el cojín $12.98.00. Aquí están los soldaditos de plomo. Miren, que yo siempre les llamo cascanueces y ustedes me regañan. Aquí están. $25.00. Miren, aquí está. Está hermoso. Bien bonito. En rosa. Ay, se me antojó decorar en ese rosa. Blanco y negro. Pero, ¿cuál se llevan ustedes? ¿Cuál se llevan? ¿Qué les dije? Walmart tiene cuadros espectaculares. Y este tiene café. Y no sé si me quiero hacer ilusiones, pero yo le veo ahí azulito, como celestito. ¿Ustedes ven lo mismo que yo? Me encanta. Me lo llevaré. $14.88.00. Ahí está el de los cardinales. El Nutcracker. Miren. Santa Vaquero. Oh, oh, oh. Miren ese del Snowman. Pero este me encantó. Se me hace tan clásico. Wow. Divino. Y miren el del perrito. Ay, mejor. Loquito. Estoy en la sección de las esferas y los ornamentos. Miren esto. Quiero que lo vean. Súper moderno para todas las que van a decorar así. Me encanta. $1.98.00. Wow. Este $1.98.00 es un Snowman, pero como moderno. Todo, todo aquí vale eso, ¿ok? Así que no les voy a decir los precios. Miren estos pinitos. Pinitos de madera. De cerámica. Creo que tienen piezas como si fueran de Pottery Barn o de, no sé, West End. La verdad que sí se ven de muy buena calidad. Muchas, no todas. Miren este venado. La verdad que se están sacando un 10. Que me dicen de estas esferas rojas, burgundy, por $1.98.00. De verdad que la calidad es buenísima. Si andas buscando esferas de terciopelo, miren $7.97.00. Nada más que están escondiditas. Agáchense, ¿ok? Todos, miren los pajaritos, los cardenales. Esta verde, o sea, de verdad que los detalles que tienen aquí están muy económicos y se me hacen a muy, a muy buen precio. Y miren esta camionetita. Llegamos al espacio de la galletita. Todo mundo vuelto loco por la galletita el año pasado. Y creo que este año pinta para lo mismo. Es que la verdad que te llama. Hobby Lobby tiene unas decoraciones de galleta muy bonitas, pero sobre todo como más, no elegantes, sino sencillas. Estas a lo mejor tienen mucho rojo. Las de Hobby Lobby tienen mucho café. Así que si tú estás buscando algo más neutro, pásate al Hobby Lobby. Que aquí no estoy viendo así como galleta neutral. Miren lo dorado. Miren estos cascanueces, parecen de cristal y de azúcar. Oigan, estos pinitos son de cerámica. Están hermosos y tienen un dorado que parece como dorado plateado. Las esferas de todos los colores, rojas, doradas. Creo que yo tengo unas de estas y las usé en la decoración de las palomas. Y si decoro en azul, se me hace que las voy a usar porque va a ser blanco y dorado. ¿Qué me dicen de este soldadito de plomo? Miren, aquí está mi mano. También 1.98. Todo, todo 1.98. Aquí combinan el rojo con azul. Este santa. No, 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 todo está hermoso. Tenemos nochebuenas, rositas. 1.28. En rojas. Las tradicionales rojas de terciopelo. Miren estos pinitos, los tienen acá olvidados abajo. 3.47. Wow, de verdad que todas las que van a decorar de café, felicidades. Se me antoja decorar de café porque tienen cosas muy espectaculares. ¿Ya vieron lo que tenemos por aquí? Cojines de casitas. Están hermosísimos. Solamente por 6.98. Yo me los llevo porque me los llevo. Acá están estos. Estos los compré yo el año pasado para el candy. Y vamos a llevarnos estos para ponerlos arriba. Ay no, qué hermosos. Miren la tacita de café. Estos pinos, qué bien hechos están. Oigan, estos pinitos son tradicionales. Están muy, muy bien hechos. La verdad que me sorprende el precio. Solamente por 6.98. Y aquí está la galletita. Miren, están. Imagínense, la galletita y los de la casita a súper buen precio. Estamos en el espacio de los nacimientos. Y esto llamó la atención hacia mí porque tiene celestito. 3.88. Me encantó y creo que me lo voy a llevar. Miren este 6.98. También tiene celestito. Qué bonito, celestito y café. 6.88. Miren, este. Y de pura madera, 10 dólares. De verdad que hay para todos los gustos, colores. Miren este cuadro, 7.88. En dorado. Y estos, miren, aquí tenemos los angelitos. Está bien bello. De madera. 15 dólares. Me encanta. Y acá tenemos este cafecito, miren. 15.98. Me encanta también. Este de cristal. Este, miren. Qué bello. Ay, esta casita. Pudiera yo poner mi nacimiento, ¿verdad? Mi esposo me hizo uno de madera, pero miren, aquí está el pesebre así más elegante. Como más moderno. Y bueno, aquí hay frases. Venir y adoremos. La verdad que está bien, bien bello. Y bueno, mis bellezas, ya regresamos de Walmart. Les tengo que confesar que me enamoré de la colección de My Texas House. Los colores tradicionales, el rojo, el dorado, las esferas de terciopelo, wow. Se sacó un 10. Yo les quiero mostrar lo que me traje. Me traje este hermosísimo nacimiento por solamente 3.88. Está hermoso. Miren los colores celeste, café, dorado. Me encantó. No lo pudo dejar ir y lo voy a poner en mi cocina o a ver en dónde lo pongo. Estoy también un poquito triste porque no encontré mucho azul o celeste. Como yo me imaginé que iba a encontrar. Tengo en mi corazón decorar así, pero también tengo en mi corazón decorar de colores tradicionales. No sé por cuál es decidirme aún, chicas. Creo que me estoy inclinando más con el azul porque no lo he hecho. Pero el rojo sigue llenando mi corazón y el año pasado el rojo fue una decoración maravillosa. Obviamente este año no decoraría igual de candies, sino con otras cosas rojas. Pero no sé, chicas. No sé, no sé. Mándenme sus mejores vibras. Para que ya me pueda decidir esta semana. Porque pues todavía siguen tours esta semana. Ya la siguiente a lo mejor vienen compras y decoraciones. Ya a lo mejor el árbol viene en unos cuantos días. Entonces ya me tengo que decidir para poderles dar las mejores ideas. Déjenme en los comentarios. Y bueno, bendiciones, besos. Las quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Bye.